Antes de comenzar, quiero aclarar que cuando me refiero a cancelar la serie es cuando se termina la producción de creación de nuevos episodios. Yo sé que en muchos lados del mundo no dejaron de transmitir la serie durante muchos años. Por ello, cuando se habla de cancelar una serie, se habla cuando la cadena de televisión termina de crear y emitir nuevos episodios de la serie. Yo sé que este tema ya se ha tocado en YouTube en dos canales, pero considero que la razón que dan no es precisamente la correcta. En estos dicen que fue porque Chauder tuvo poca audiencia, pero esto no puede ser, porque Chauder fue famosísima en su tiempo. Después de estas aclaraciones, empecemos con el video. Chauder fue una caricatura creada por Carl Harvey, conocida en el mundo de la animación como C.I.H. Grimble. Esta fue creada en 2007 para la cadena de televisión Cartoon Network, la cual solo estuvo en producción 3 años, hasta el 2010. Tuvo un total de 3 temporadas con 49 episodios repartidos en ella. La serie terminó en 2010, justamente cuando Cartoon Network cambia de era a la era Check It, y cambiando su logo también. Aclaro que la era Check It fue en Estados Unidos, porque en Latinoamérica fue la era Tunix. Y precisamente esto es clave para la terminación de Chauder. Chauder sí tuvo un capítulo final para la serie, titulado Chauder Crece, donde dio un salto temporal enseñándonos a Chauder de grande y ya convertido en el gran chef que deseaba ser y casado con Panini. En general, la serie le dio un final a todos los personajes. Snitchell, por ejemplo, se casó con la señora NVIDIA, etc. Así que podemos decir que estuvo planeado, entre comillas, este final, porque esto se sintió muy rápido. El final se sintió algo diferente a la serie, algo muy rápido. Además de que Chauder solo tuvo 3 temporadas, y en ese tiempo las series originales de Cartoon Network duraban casi siempre 6 o 4 temporadas. Así que podemos decir que tuvo un final prematuro. Ya saben que a mí me gusta siempre, en este tipo de videos, tener una referencia del creador acerca del final de la serie. Y este no fue la excepción. En el blog del creador, responde a las preguntas que hacen los fans de sus shows. Casi siempre cuando le preguntan algo de Chauder, se muestra un tanto dolido de este tema. Por lo cual se entiende que la relación con el final de Chauder no quedó en buenos términos. Obviamente a todo creador le duele, pero es extraño que aún a pesar de los años siga tan dolido. Concretamente, en un post del 18 de mayo del 2009, publica lo siguiente. Chauder crece. Estamos trabajando en el último episodio de Chauder, y estamos buscando que sea uno muy bueno. Quería asegurarme de que conocieras cómo terminan las vidas de todos. Así que estamos haciendo una historia especial de media hora, con 20 años en el futuro. Lo mejor de todo es que puedes conocer al chico que se convierte en el aprendiz de Chauder. En realidad, fue una idea que tuve desde el principio para tirar de un Dragon Ball Z. Donde la serie salta al futuro y seguimos a la siguiente generación. No sabemos si habrá más Chauders después de este, así que tenemos que asumir que este es el final hasta que veamos lo contrario. Como me dijeron, Cartoon Network no cancela espectáculos, simplemente no lo renueva. Este verano podría cambiar las cosas si las calificaciones son realmente buenas. Nos estrenamos en junio, pero no tengo idea de qué semana. Y me dijeron que habrá publicidad mínima antes del relanzamiento. Si nos va bien, será gracias a los fans, no al Cartoon Network. El creador menciona que el canal de televisión no cancela series, simplemente no la renueva. No sé si esto se refiere a porque Chauder ahí terminaba el contrato y simplemente Cartoon Network no decidió renovarlo. O se refiere a que simplemente Cartoon Network no es que corte de tajo la serie, sino que hay un punto determinado que concordaron y ahí decide no renovarlo. Pero a mi parecer esto significa que lo cancelan, porque es como ya no seguir con la serie. Como pudieron ver y escuchar a Cartoon Network ya no le interesaba a Chauder y prueba de ello es que ni siquiera hubo publicidad para el último episodio de la caricatura. Se dice que Cartoon Network por el cambio de la era gráfica querían dar un cambio de 180 a sus series y Chauder ya no encajaba en ella. Recordemos que al final de la caricatura llegaron series como Un Show Más y Hora de Aventura. Así que podemos concluir en que Cartoon Network simplemente quería ya acabar con Chauder para intentar algo nuevo, gráficamente y series nuevas. Yo sé que para los fans sintieron que se acabó muy rápido o que inclusive la serie no fue valorada. El creador del show siente a lo mejor que faltó apoyo de la red, pero es que así son las cosas, al fin y al cabo todo es un negocio. Y esta fue la verdadera razón de por qué Chauder fue cancelado. Si te gustó por favor deja tu like y comenta. Yo soy FinJ Canfin y nos vemos para la próxima. Bye bye.